Buenas tardes, para el día de hoy tenemos dos calencias, en primer lugar, evaluación de los aprendizajes, mediante interacción e interactividad, caso de la asignatura innovación, tecnología y pensamiento crítico. Los exponentes son, Milagro Conelco Aguilar, máster, y la distancia en la que se desempeña la escuela de educación, junto con el señor José Castillo, grado académico en máster, distancia donde se desempeña la escuela de educación también, ellos vienen para exponer 20 minutos, posteriormente van a exponer las estudiantes en relación con la evaluación de los aprendizajes como de una oportunidad para aprender, perspectiva del estudiantado. Exponen Carolina Estudio Solís, grado académico, bachiller universitario de educación preescolar de la UNED, y se desempeña dentro de la Federación de Estudiantes de Acción de la UNED. Tiene 9 años de experiencia como estudiante. La otra estudiante que nos va a acompañar con su ponencia es Hanna Arcavia Díaz, su grado académico es bachiller universitario en primeros y segundos ciclos, y también trabaja en Federación de Estudiantes de aquí de la UNED. Años de experiencia, 7 años como estudiante. Una vez que terminen la exposición, tienen 20 minutos para hacer dudas, consultas, inquietudes, felicitaciones, 10 minutos correspondientes a cada una de las estudiantes. Buenas tardes, soy de Milagro Conejo, que es la coordinadora de la Cátedra de Tecnología Aplicada a la Educación, y me acompaña el tutor José Castillo. En esta oportunidad venimos cursos del curso de Interactación, Tecnología y Lanchamiento físico que se ubica en las licenciaturas de primero y segundo ciclo , también se incluye en la clima de estudio escolar y en la clima de administración educativa. Pero, en general, queríamos hablamente de lo que ha sido la parte de evaluación dentro de la cátedra. Desde el 2010 en la cátedra hemos seguido pasando por un proceso de visualización de los cursos. Actualmente tenemos ya 10 cursos totalmente visuales y solamente 3 que tienen un componente presencial. De ahí en fuera los cursos son totalmente en línea. Por lo tanto nos hemos preocupado por ir avanzando tanto en el diseño de estrategias de aprendizaje que realmente generen algo diferente en el estudiante y hemos tratado de ir innovando en todos los cursos. Y eso ha sido un trabajo que se ha logrado gracias al apoyo de los cursos. Está conformada la cátedra actualmente por 20 cursos. Entonces eso nos permite realizar reuniones de equipo en las que todos aportamos para beneficio de los cursos. Por ejemplo, los cursos que son más grandes de 300 estudiantes en los que se tiene que generar 10 grupos de 25 estudiantes, por ejemplo. Entonces lo que hacemos es conformar a todos los tutores que imparten el mismo curso y realizamos algunas estrategias como realizar una bitácora de curso. Cada profesor elabora una bitácora de su curso donde van notando por unidad las dificultades que representaron, cuáles fueron los resultados de las estrategias que se utilizaron de evaluación. Y cuando concluye el cuatrimestre nos reunimos los 10 que conformamos el equipo de este curso nada más, ¿verdad? Los otros son de menos cantidad. Y nos sentamos y analizamos cuáles fueron los resultados, ¿verdad? Entre todos evaluamos que bueno, no, esa estrategia se le dificultó mucho a los estudiantes. Creemos que mejor la podríamos cambiar por otra. O sea, ellos mismos van generando otras alternativas. En el caso de nosotros, escuchando ahora a la persona que me precedió, no podemos dejar un curso igual por más de dos cuatrimestres. O sea, nunca hemos dejado un curso igual. Si no nos sentamos y decimos, bueno, esta otra, podemos utilizar esta otra estrategia en este próximo cuatrimestre. Porque los estudiantes, ellos, al igual que si fuera un curso tradicional, no se aplica la misma evaluación, de un cuatrimestre a otro. Igual pasa en el curso virtual. No se puede utilizar la misma evaluación de un cuatrimestre a otro. Entonces, bueno, esta bitáfora y estas reuniones nos han permitido ir creciendo en lo que es evaluación. Igual, siempre andamos buscando apoyo del CCER. En el PAL hemos encontrado una respuesta muy positiva porque nos gusta también, aparte de todo lo que es el contenido del curso, de los recursos didácticos que se utiliza en la parte visual del curso. El diseño gráfico de los cursos siempre se ha trabajado en coordinación con los tutores y en coordinación ahora con el PAL que estamos trabajando, el diseño gráfico de cada uno de los cursos. Pero bueno, creo que todo, así como la evaluación, todos son aspectos que se deben de considerar para poder tener una calidad en un curso. En esta oportunidad nos vamos a enfocar solo en el curso de Indagación, Tecnología y Pensamiento Písico. Y voy a dejar a mi compañero, al tutor José Castillo, que ya ha tenido experiencia con nosotros en trabajar alrededor de 7 o 5 años. Ya tiene 7 años de trabajar en la cátedra y siempre se ha destacado en lo que es la mediación de los cursos virtuales. Entonces, José les va a explicar cómo ha sido todo el proceso desde que se creó el curso y cómo se han ido implementando las diversas actividades de evaluación dentro del MIR. Buenas tardes. Un placer compartir con ustedes parte de la experiencia. Entonces, tratamos de hacer esta sistematización sobre uno de los cursos que damos porque tenemos la oportunidad de dar varios cursos. Pero en este caso fuimos haciendo esta sistematización para ver ideas, ajustes, cosas en las que necesitábamos mejorar, en fin, una serie de elementos para ir haciendo cambios, porque no crean que ahorita yo les voy a contar la sistematización y que todo fue un éxito. No, no, o sea, fue necesario y es necesario todavía hacer ajustes, inclusive al curso como lo tenemos ahorita, algo que no nos funcionó, que había que hacerle adaptaciones y cosas, porque es parte de la realidad. Entonces, bueno, este es un curso teórico práctico en donde se inserta la parte de la tecnología educativa, pero además ver cómo se le da un aprovechamiento a la parte de la práctica pedagógica en la formación de docentes. Entonces, bueno, le llamamos evaluación de los aprendizajes centrado en la interacción y en la interactividad. ¿Por qué específicamente esa partecita? Porque era como en lo que más estaba, era lo más carente en el curso que veníamos ya llevando unas dos, tres veces, cómo trabajar esa parte, que en evaluación se habla mucho de esto, pero cómo lo hacíamos, cómo lo hacíamos realidad. Entonces, bueno, nos dimos a la tarea de darle respuesta a estas preguntas. ¿Cuáles son las herramientas más accesibles para la cuestión de la interactividad? ¿Cómo mejorar el proceso de comunicación en un curso virtual? ¿Por qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Cuándo evaluar? Todas esas preguntas que si bien es cierto, son bien trilladas y las encontramos en todo lado, pero necesitamos tenerlas así como en la parte de la vida real. Y el proceso de interacción sumamente importante, más cuando estamos hablando en la parte virtual. Entonces, bueno, un poquito y rápidamente para que me dé tiempo a lo más importante. Esta parte de los antecedentes de la sistematización, les cuento que es una asignatura que se imparte en dos periodos del año, que trabaja herramientas de evaluación, que se recopila insumos, que es teórico práctico, que es para la formación de docentes y que se utilizan recursos tecnológicos. Algunas de las fortalezas que nos encontramos en este curso. La más importante, o por lo menos de la más importante, es la metodología de trabajo, un tanto participativa que se ha utilizado, la metáfora pedagógica. Este es un curso que lo hemos trabajado en varias ocasiones ya, con una metáfora pedagógica, que no es el tema en este momento, pero en algún momento lo podemos contar, es sobre las leyendas de Costa Rica. Entonces, se hace el juego ahí de la metáfora y como un pretexto para ir trabajando los diferentes temas de contenido que tiene el curso. La otra fortaleza, la parte del desarrollo del currículo y la organización del ambiente de trabajo. En cuanto al recurso tecnológico, la exploración, el uso de las herramientas de la web, el uso de los recursos, de los diferentes recursos y el aprovechamiento de algunas metodologías. Además, también como un buen pretexto, utilizamos algunas de las teorías de aprendizaje del siglo XXI. Y las fortalezas listas en los participantes han sido el trabajo colaborativo, el trabajo investigativo, en donde el estudiante es un ente que reflexiona, que tiene que tener criticidad y también la parte de registrar el quehacer de sus aprendizajes a través de un portafolio o un blog que utilizamos. Los aspectos más relevantes de este curso, las autoevaluaciones que se realizan en cada uno de los bloques, el uso de la ruta de aprendizaje, la plataforma virtual ha sido una de las cuestiones bien importantes, el uso de la metáfora pedagógica, el llevar un portafolio de aprendizaje, que en este caso lo hacemos o con un blog o con una wiki y el uso de los foros en la gran mayoría. Ok, entonces ahora sí voy tratando como de responder a las preguntas que nos hicimos en la sistematización. ¿Qué evaluar? Bueno, evaluamos los materiales, evaluamos los productos digitales, la participación en qué tipo de herramientas se hacía, la mediación pedagógica, las enseñanzas adversales, la interacción bien importante, que esa parte no estábamos conscientes de cómo la evaluábamos, y también por supuesto por los contenidos del curso. ¿Por qué evaluar? Bueno, tan sencillo, porque necesitamos mejorar la calidad, porque necesitamos conocer la interacción de los participantes, porque necesitamos optimizar los esfuerzos, porque necesitamos dar cuenta del logro de esas metas, y porque además necesitamos obtener información viable y confiable de lo que estamos haciendo. ¿Cuándo evaluar? Bien importante. Estos cursos son de un cuatrimestre y como tal hay cuestiones ya establecidas, pero bueno, nosotros aquí tenemos que evaluar cuando finalizamos un producto digital, tenemos que evaluar cuando se están en el proceso de los diferentes trabajos, tenemos que evaluar los objetivos que nos propusimos, por supuesto, y ir valorando si las expectativas se están cumpliendo también de los estudiantes, porque el estudiante también tiene expectativas cuando inicia un curso, entonces es importante esa parte, al igual que las metas. También evaluamos las rutas de aprendizaje y las actualizaciones que se van realizando en todo el proceso. Ahora, ¿cómo evaluar? Bueno, utilizando diferentes matrices, las escalas, las listas de cotejo, la idea es irlas cambiando dependiendo de la temática que estemos trabajando, a través del proceso diagnóstico en toda la parte del curso, utilizando instrumentos formativos, igual también con evaluación sumativa, porque es parte de que tenemos que dar una nota, y el uso de los materiales de estudio. Eso es lo que nos permite también ir haciendo cambios e ir haciendo ajustes y donde nos damos cuenta en algunas cosillas que estamos hallando o que hemos hallado y que debemos mejorar. Ok. En cuanto al proceso de comunicación e interacción, que es una de las partes más importantes en esta, lo vemos en dos estrenos. Uno, relación individuo-máquina, llamamos de máquina a la tablet, a la PC, al teléfono, a lo que sea, a lo que sea, a lo que sea. Y la relación individuo-individuo, cuando hablo individuo-individuo, estudiante-estudiante, estudiante-estudor o varios, ¿verdad? Compartir los aprendizajes, el uso de las diferentes herramientas, cuando me refiero a herramientas, ya sean las de la plataforma, por decir algo en los foros o en chat, o si distributáramos la videoconferencia, o si estamos usando herramientas de la web 2.0, o si estamos utilizando alguna de las redes sociales o alguna de estas opciones. También para este proceso de comunicación, bien importante utilizar la interactividad a la base o con base en el diálogo con los participantes y tomar también la opinión del estudiante, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? O sea, que también, que ellos sientan que se les está tomando en cuenta. Y también, pues que la interacción vaya más allá de los mensajes, ¿sabes? Por interacción no solamente mensaje vayan, sino que hay detrás de todo ese proceso. Y, este, visto como un modelo comunicativo. Ok. Este, las herramientas que faciliten la interactividad. Aquí sí había como que hacer, bueno, un piense. Porque si nos ponemos como enumerar herramientas como tal, hay miles, hay cientos. Y la herramienta por sí sola no, sino aquí más bien las herramientas serían como un medio. En este caso, podemos usar blog, podemos usar foros, podemos usar un chat, etc. La herramienta puede ser varia. Pero, ¿qué hacemos con esa herramienta? Entonces, por ejemplo, la discusión y la participación. En este caso, el blog como el portafolio de aprendizaje. Los foros como un referente es uno de los que más hemos utilizado en el curso. La mensajería interna, inclusive, es necesaria para utilizar, estimular la participación libre y grupal, la construcción de la red de intercambios, el contenido de diferentes instrumentos pedagógicos, y materializar la comunicación guía estudiante, tutor, estudiantes, estudiantes. E, inclusive, también esa interacción con los contenidos. Ok, algo de la relevancia, pues, como sabemos, ya me imagino que lo han escuchado y lo van a escuchar, la evaluación por sí sola nos va a señalar el valor de algo, aquí en el curso también. El aprendizaje se centra en necesidades e intereses, tema que hay que trabajar, no es un tema que esté ahí como decir, wow, ¿cómo logran cubrir esa parte? Creo que hay una gran reflexión que hacer de, bueno, también atender las necesidades y los intereses de los estudiantes, que, actualmente, los contenidos no los tenemos como tan claros. Se estimula el conocimiento, la actitud y el rendimiento, pues, también se implica un juicio de valor, o sea, ya solo la evaluación nos lo da en este proceso sistemático. Y el uso del currículum siempre pensado en un aprovechamiento con las tecnologías digitales para este proceso y de lo que se aprende a hacer para la vida, para la parte personal, para la parte de formación, etc. Bueno, y algunas de las conclusiones. Para promover el pensamiento crítico y efectivo, es necesario, o aquí vemos, tal vez la palabra tipo, no está correcta ahí, pero vemos la evaluación desde dos vertientes, una orientada a las acciones y la otra orientada al control. O sea, qué hace el estudiante, qué actividades, qué cosas hace, pero también cómo lo hace y con qué instrumentos o con qué detalles llevamos control de él. Y también la rendición de cuentas desde la parte de la interactividad y los intercambios comunicativos. Aquí es donde la evaluación se nos torna interesante cuando es interactiva y cuando es que hay interrelación. Ok, la evaluación en un curso virtual es el motor de aprendizaje, ya que de ella depende tanto qué, cómo y con qué se enseña y cómo se aprende. Entonces, para eso, pues definitivamente la evaluación responde a una demanda social. La necesitamos, o sea, no nos queda de otra. Hay que hacerla, hay que cumplir también. Aprender a autoevaluarse es sumamente importante. Han visto que lo he mencionado muchas veces. La autoevaluación a veces, si bien es cierto, es como completar un instrumento, allá hay a cada uno de nosotros que se miente a sí mismo, pero la autoevaluación le dirá, si yo lo conozco o no lo conozco, si lo sé, si lo puedo aplicar, si lo puedo aplicar. Si lo hago o no lo hago, ya es una situación interna, pero es sumamente importante llegar a ese nivel de conciencia. Y también la posibilidad para mejorar la enseñanza. Trata de la gestión de la calidad total. Hay que diversificar los instrumentos y que trascienda y no solo sea calificadora. O sea, aquí esta parte es sumamente importante. No solo calificadora, porque a veces sabemos en cursos de cualquier índole que lo único que importa es la calificación. Y hay cosas más importantes más allá de eso. Y por el otro lado, demanda externa, necesidades de las tecnologías y hacer cambios. O sea, definitivamente la evaluación sí necesita de las tecnologías digitales. Ok, las recomendaciones, las visualizamos desde tres grandes entes o procesos. Uno es en el de los actores. Es importante reconocer las particularidades en las necesidades en la construcción del conocimiento. Eso que les decía ahora, la parte de las necesidades y los intereses es bien importante. Entregar con antelación un orden cronológico de los productos y de las cosas que vamos a ir haciendo. Cosas que tenemos que modificar. En cuanto a la parte de las estrategias pedagógicas, en el desarrollo de técnicas utilizadas para trabajar la valoración, las escalas. Y eso es importante trabajar en eso. Y que los procesos de interactividad, interacción, nos ayuden a regular esos procesos y que sean integrales en la construcción del conocimiento. Y en cuanto a la parte de las herramientas tecnológicas, necesitamos también ir diversificando y buscar otros medios sincrónicos y asintrónicos. Porque tampoco se trata de aburrir al estudiante siempre con lo mismo. ofrecer otras posibilidades de herramientas de información compartida. Y es bien importante el carácter diagnóstico informativo en todo ese proceso en el que estamos trabajando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes. Nuestra ponencia se llama la evaluación de los aprendizajes como una oportunidad para aprender respectiva del estudiante. Para elaborar dicha ponencia nosotros utilizamos diferentes reglamentos en la UNED y es igual que el modelo pedagógico en el cual se basa para nosotros poder obtener la información y la educación necesaria. La visión que tiene la UNED es excelencia académica, educación para todos, aprendizaje independiente y un compromiso con la sociedad y el medio ambiente. Su visión es ser líder en el proceso de enseñanza y aprendizaje, formar personas para pensar, que sean críticos y creativos. El modelo pedagógico está centrado en el estudiante, que es aprender a aprender durante toda la vida. Como seres humanos estamos en constante aprendizaje, es algo cotidiano. A parte de eso es un contacto directo con la comunidad de práctica de la profesión. Reglamento general estudiantil. Recibir en cada uno de los cursos o asignaturas los materiales y recursos adecuados para poder obtener el aprendizaje necesario al cual se desea llegar. Y practicar como parte de la comunidad universitaria en consecuencia de fines de la institución, así como procesos que generen, produzcan y apliquen conocimientos a partir de realidades locales y regionales. Cómo diseñar cursos en línea. Es desarrollar actividades en las que se aplique lo aprendido adaptando diferentes contextos o situaciones. Constante seguimiento de las actividades de aprendizaje. Estar en constante contacto con el estudiante y considerar las características de la población estudiantil negra. Entre los elementos esenciales de nuestra ponencia, nosotros llegamos a la deducción que son tres. Que es la relación teórico-práctica-conocimiento. Que es significativamente, vincularidad a su funcionalidad. Lo que se quiere decir aquí es aquella adquisición de conocimientos, los cuales se asimilan y se acomodan a conocimientos previos que ya tiene el estudiante. Además, tiene que ser una formación práctica, donde se ponga en contacto esa teoría con el campo laboral. Realimentación. Es una información del retorno y de orientación. El docente debe ser una guía que oriente al estudiante en la realimentación. No solo decir que está bueno o que está malo, sino decirme en qué estoy fallando y cómo debo mejorarlo. Esto no solo implica ver el error, sino que tiene que ser además un proceso continuo y formativo. Diversidad de los instrumentos de evaluación. Un recurso de apoyo en la labor educativa. Es un proceso que permite la eficiencia y eficacia de un conocimiento. Aparte de eso, debe orientar al estudiante donde se dé una auto-evaluación y co-evaluación. Que permita la inclusión de las personas considerando la diversidad, necesidad y habilidades que todos los estudiantes tengan de acuerdo a la región o de acuerdo a su carrera. Nuestro trabajo se basa en experiencias con base al reglamento. Para nosotros es fundamental que se dé una realimentación que permita al estudiante crecer en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y que además le permita al tutor también crecer dentro de ese proceso de formación que le está dando al estudiante. No es un crecimiento solo del estudiante. Crecemos los dos, aprendemos los dos, nos evaluamos los dos. A raíz de las experiencias que hemos mencionado que tenemos como estudiantes, en las que muchos hemos hecho prácticas educativas, hemos ido a centros educativos a realizar trabajos de investigación. Esto lo practican en su mayoría las escuelas de educación. Las otras escuelas no tienen tanta práctica, pero es algo que se debería implementar. Y para nosotros llegamos a la conclusión de que la universidad tiene que asumir reto, de que nosotros como universidad tenemos que cambiar la mentalidad que tenemos, tanto los estudiantes como ustedes, que son funcionarios, administrativos, académicos, profesionales. Todos tenemos que cambiar la mentalidad para poder obtener un buen resultado y llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje por el camino que tiene que ser. Además, por supuesto que deben haber cambios en la gestión que permitan que ese crecimiento sea un crecimiento continuo y que mejore en todo el campus universitario, no solo la parte académica, sino que mejore todo el servicio administrativo y todo lo que se le ofrece el estudiante. Como parte de esas conclusiones, tenemos que la universidad cuenta con reglamentos institucionales pertinentes para favorecer al estudiante con prácticas evaluativas que permitan aprender, sin embargo, muchos de ellos no se aplican tal y como se encuentran indicados en el documento escrito. Otra conclusión es que la gestión de la universidad es un elemento básico para poder concretar lo indicado por los lineamientos en materia de evaluación de los aprendizajes. Y la relación teórico-práctica le permite al estudiante crecer en su formación profesional, ya que logra desenvolverse en el ambiente para el cual se está preparando académicamente. Esto es de lo que les hablaba, de que la práctica para nosotros como estudiantes es sumamente importante. También creemos que se debe implementar un modelo educativo que sea bimodal, que permita al estudiante tener una gama de opciones, que no solo se le diga que tiene que tener un material didáctico escrito, sino que se le pueden dar opciones. Si el estudiante tiene la facilidad de obtener el material a través de una computadora, que se lo manden por correo electrónico o por una plataforma, bueno, pues si el estudiante tiene esa facilidad, se le da eso. Pero si el estudiante quiere la parte que le gusta más, tener un libro para poder señalarlo, para poder hacer un resumen, se le da. Es darle opciones al estudiante, opciones de aprendizaje. No todos aprendemos de la misma manera, todos tenemos una gama infinita de cómo aprender. Algunos somos visuales, otros nos gusta escuchando, otros nos gusta ver una presentación. Todos somos distintos. Esos son parte de los retos que esta universidad tiene que tener. Ofrecerle al estudiante opciones, opciones que le permitan crecer. También creemos sumamente importante que el estudiante mantenga una constante comunicación con el tutor. Que el tutor sea un verdadero facilitador de realimentación. No es solamente darle una nota al estudiante, como ya se han venido hablando en otras presentaciones. No es asignarle al estudiante una calificación que digo que tiene un 7, pasó. O tiene un 5, no pasó. De eso no se trata. Se trata de que el estudiante sepa en qué se equivocó y cómo mejorar ese error. Cómo puedo yo como estudiante mejorar eso porque nada hago yo con que me manden una escala de evaluación donde diga en lo que fallé el número de páginas que tengo que buscar para resolver la pregunta que tuve mal porque eso no me está generando ningún aprendizaje. Y una nota no mide el conocimiento que yo tenga. Porque en la práctica es donde yo no doy cuenta cuánto conocimiento adquirí verdaderamente en un curso. Entonces creo que eso es parte de los cambios que debe hacer la universidad en lo que es la mentalidad de los funcionarios, de los encargados de cátedra, de los tutores y de nosotros como estudiantes porque en la mañana escuchábamos una ponencia y para los estudiantes ha sido muy difícil también aprender a evaluarse de otra manera, de que no es solo un examen, de que también tenemos la opción de hacer un trabajo de investigación y que se nos evalúe a través de eso. Para el estudiante no es fácil, pero con un cambio de mentalidad que viene desde arriba, desde las autoridades, desde los tutores, entonces el cambio sí se va a poder dar. Y va a ser un éxito tanto para la universidad como para los que estamos en ella. Y recordar que el modelo pedagógico está centrado en el estudiante, porque la universidad es de los estudiantes y para los estudiantes. La razón de ser de una universidad somos los estudiantes. Entonces todo lo que se haga, tanto en evaluación como en, no sé, mejora de los cursos, debe hacerse en pro del estudiante, para que sea él quien vaya a crecer, porque es a él a quien se está formando. Muchas gracias. Muy bien, de esta manera iniciamos con el periodo de preguntas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Son dos ponencias. Sí, claro. Buenas. Buenas tardes. Delio Mora, de la Escuela de Ciencias de la Administración. Para las compañeras que acaban de terminar la ponencia. Es interesante desde el punto de vista que ustedes lo presentan. La Escuela de Ciencias de la Administración, por lo general, tratamos de buscar una alianza entre lo que son las empresas y para poder generar nuevas formas de que los estudiantes pues realmente pongan en práctica sus conocimientos realmente pongan en práctica sus conocimientos. Sabemos que por cultura las empresas por lo general no les gusta recibir estudiantes, por lo general. No voy a decir que el 100% es así. ¿Ustedes han valorado, por ejemplo, hacer algún tipo de alianza o cómo lo han visualizado ustedes desde el punto de vista? De eso que ustedes están diciendo ahora, la inclusión que nosotros debemos de darles a ustedes como estudiantes. Porque también no es un misterio para nada que no todos los estudiantes tienen la misma facilidad. O sea, en el sentido de decirles, vamos a ir a hacer una práctica. ¿Cómo romperle eso a los estudiantes? ¿Verdad? Lo he dicho. Ustedes en la actualidad han hecho muchas cosas. Hoy por hoy se ve la parte más activa que son ustedes. Hoy, yo tengo 22 años de estar en esta universidad, y puedo decir que hasta ahora ustedes se ven realmente visibles. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo logran ustedes romper eso? Hoy, que ya lograron eso primero. ¿Verdad? Esa visibilidad que ya tienen, ¿cómo la pretenden continuar para poder llegarles a ustedes de una mejor forma a esto que están presentando acá? Gracias por la pregunta. Nosotros hemos iniciado un trabajo, estuvimos en el gobierno anterior, con doña Laura Cinthilla, promoviendo un convenio en el que las empresas se comprometan a recibir estudiantes, porque sabemos que en otras universidades públicas y privadas sí se hacen. Entonces, creímos conveniente que aquí también se hicieran. Sin embargo, esto se quedó en revisión legal. No ha salido de revisión legal. No sabemos qué pasó. Pero sí se ha hecho. Sin embargo, también creemos que eso es parte de las iniciativas desde los consejos de escuela. Y en los consejos de escuela también tenemos representación estudiantil. Y es importante que desde los consejos de escuela, que se conocen ahí las necesidades de cada estudiante, y la necesidad que tiene usted en su escuela de administración, o en la escuela de educación, en las escuelas sociales, que de ahí también se salga un, no sé si es un convenio o algo en donde se le pida a las autoridades, no sé si es al consejo de rectoría o al señor rector directamente, para que ellos también adquieran un compromiso con el estudiante y que se hagan este tipo de convenios en diferentes empresas del país, tanto públicas como privadas. Así como hay un convenio en la UNED para poder llevar un poquito de internet a un CAI donde tenemos estudiantes, también sería bueno que el mismo Poder Judicial o los tribunales, no sé cómo quieran llamarlo, que haga un convenio y que podamos ir ahí los estudiantes de maestría o de doctorado en Derecho y hacer un trabajo ahí, ¿por qué no? Sin embargo, esa es una iniciativa también, tanto de nosotros como estudiantes, que ya vimos el primer paso y que quedó ahí, en ese primer paso, porque como todos sabemos es un proceso burocrático, no depende de nosotros, no depende de ustedes, que quedó en una oficina, entonces, si logramos sacarlo de esa oficina y si logramos que cada consejo de escuela tenga una propuesta y que se pueda llevar a las autoridades que haya que llevar, yo creo que sí se va a poder y sí se va a lograr. Espero que sea en este tiempo, como usted dice, ahora nos hacemos sentir, entonces espero que sea en este tiempo también que salgan este tipo de convenios, este tipo de cosas que lo que van a hacer es beneficiarnos a nosotros y beneficiarlos a ustedes porque van a tener un poco más de material para evaluar y más oportunidades que se le van a brindar al estudiante, hasta como futuros profesionales. No sé si le contesté la pregunta. ¿Quién más? Bueno, de esta manera podemos concluir de la siguiente manera. La evaluación de los aprendizajes definitivamente requiere de un análisis exhaustivo, continuo, un desmembramiento de las partes que constituyen un área, una temática tan importante como es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, nosotros debemos comprometernos realmente con esta tarea diariamente. Muchas gracias. Sí, de esta manera vamos a entregar los títulos. Agradecerle a Catherine Quezada por la moderación que hoy tuvimos en la mesa y a los ponentes, si gustas ahí se le entrega cada uno, sería milagro. Y a los estudiantes, yo no sé si los estudiantes están todos aquí, los que participaron en la ponencia. No sé si gustan venir aquí al frente y recibir también el título porque fueron varios los estudiantes que hicieron la ponencia. Trayán Villalba. Carla Octavia. María Chávez. Y Carolina Escribida. Ok, perfecto. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Perdón, si se les recuerda para el día de mañana, por favor no olvidar los gafetes porque estos son requisitos para los diferentes espacios de refrigerio y almuerzo. Perdón, si se les recuerda para el día de mañana, por favor no olvidar los gafetes de refrigerio y almuerzo de refrigerio y almuerzo de refrigerio y almuerzo de refrigerio y almuerzo de refrigerio.